Cole, lápiz adhesivo y supercole, pegamento blanco escolar, presenta El canito Alejandro Camacho, su ex, dijo en una alfombra roja que le había regresado el cáncer de ovario Y Rebeca lo desmiente, dice que no, que ella está muy bien de salud Pues aquí nos había dicho ya, tal vez por un mes Sí, a mí me dijo que estaba muy bien Porque nos preocupamos, porque le hablamos por teléfono a Rebeca y me dijo que no Que está muy bien de salud, afortunadamente Y que está trabajando Pero Canito en una alfombra dijo, pues que sí, que le había regresado el cáncer Entonces, miren lo que dice Rebeca Luego de que Alejandro Camacho asegurara que el cáncer de ovario había regresado al cuerpo de su ex, Rebeca Jones La actriz muy amablemente platicó con la prensa y así reaccionó ante tales declaraciones del actor Este, sí, absolutamente me enteré y este, bueno, yo creo que mi palabra vale más, ¿no? Pero yo... ¿Usted está bien de salud? Déjame terminar Hace tres semanas apenas hice todas las declaraciones que tenía que hacer al respecto Y eso es más valioso que todo Si ustedes le quieren dar más peso a lo que dice una persona que no vive conmigo Que efectivamente es el padre de mi hijo, pero no vive conmigo, ni sabe nada de mi vida Ni tiene por qué opinar acerca de mi salud Pues allá ustedes, ¿verdad? Yo quiero tener sal, pegar, con la pizza de encima, pole Sitio fácil, rápido, pole Pero yo soy muy clara Claro, sin embargo Digo la verdad ¿Maldés? 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 ¿Maldés por esta situación? No, yo estoy acostumbrada Pero son ustedes, pense y háganse para allá Son ustedes los que luego le echan fuego al... Yo creo que no lo hizo con mala intención Simplemente no tiene por qué opinar Claro Eso sí es un hecho Yo no opino acerca de él Porque no sé su vida Creo que mi palabra vale, ¿no? Claro Y lo acababa yo de decir en el mismo programa Entonces, pues no hay que dar por hecho las cosas Pero tampoco se la puede uno pasar desmintiendo cosas Porque uno sabe la verdad y ya Señora, que quede claro que está muy bien de salud ¿Cómo le veis mi chiquanía? ¡Maldésima! ¡Maldésima! La vemos la física Que quede claro Que quede claro Mira, en esta vida nadie tiene la vida comprada Es lo que no entienden O sea, es como si estuvieras preguntando De un accidente que tuviste hace... No sé, hace cinco años Dicen, ¡ay, qué tal! Todavía sigues cargando aquel carro en el que casi te matas O sea, la vida no la tenemos comprado a nadie Entonces, no nos debe de asombrar tanto la muerte Y cuando nos toca, pues que nos toque Fernando, que se acaba de ir, nuestro querido Fernando Este... ¿No se va a ver nada? Exactamente Me fascinó lo que dijo acerca de la vida y la muerte Porque así pienso yo Yo vivo con la muerte aquí junto Y no porque sea yo negativa Porque soy muy positiva Porque vivo la vida Y cuando la muerte nos sorprenda Pues que nos sorprenda a vivos, ¿no? Todo para la mujer, Berenice Ortiz Cole, lápiz adhesivo y Supercole Pegamento blanco escolar presentó